Hola, hola amigazo, colega, ¿cómo está? ¿Cómo me levamos y recibo un cordial saludo de todo corazón nuevamente? Bueno, cordial saludo para el colega que hace días me había pedido la canción, el tutorial de esta canción. El punteo, amigo Chalo, cuando nos vas a enseñar esta canción, Comiendo Gallina. El mío, que es que de aquí no me voy sin miala, no. La canción titula Comiendo Gallina y la canta el maestro Joaquín Bedoya. Le acabo de dar a conocer el punteo, el tutorial de esa canción. Pero quiero recordarte que es lo mejor que escuchemos el artista, o sea, en este caso a Joaquín Bedoya. Escuchemos la canción para que la montemos mejor. Aquí trato de hacerlo mejor, espero poderte servir a través de mi tutorial y de mi guitarra. Aquí se está cantando, como puedes ver, en el tono original de la canción. La estoy punteando en un Mi, en un Mi mayor acá. Esta afinación no la utilizaba Joaquín Bedoya, la utilizaba otra afinación, sino que te la quiero enseñar así, de esta manera, para que te la puedas aprender. Es aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerla despacio, para que usted se la logre aprender como debe ser. ¿Listo? Lo que me logra ver, ¿cierto? Póngale, pues, cuidado, mire. Vamos despacio, ¿cierto? Dice así. Vamos despacio, ¿cierto? Vuelve y repite. Vuelve y repite. Otra vez. Perdón. Y este arrebatadito aquí. Ahí, ¿cierto? Esto. Repitamos el otro, el arrebatadito. O así. Que se viene diciendo, ¿cierto? Vale, faltó la otra. Esta rara. Y eso, está esta partidita. Además, la arrebatadito otra vez. Bueno, amigazo. Espero que te la digas logrado aprender. Es con mucho cariño. Lo que pueda servirte a través de estos videos es con mucho cariño. Bueno, envíeme un saludito desde el lugar donde está. Hombre. Qué bueno conocer, saber desde qué lugar me saludas. Desde donde estés no importa. Esta idea de hacer estos tutoriales con el fin de que te logres aprender lo que yo hago. Porque yo creo que les gusta también mucho lo que yo hago, ¿cierto? Bueno. Ahora vamos con el ritmo. Hay que tener en cuenta que estos son ritmos sienaguero. Estos no son ritmos que usted por ahí. Esto es sienaguero. Ya, ¿usted, agua? Míralo aquí. Ayer cuido de mi novia y me mataron gallina. Me invitaron a comer a la mesa en la cocina. El platillo estaba roto y la cuchara muy mala. Y la carne que me dieron era una pata y un ala. Y la carne que me dieron era una pata y un ala. Bueno, ahí la tiene pues. Es con mucho cariño. Muchas gracias por manifestarme su apoyo suscribiéndote a mi canal. Y si no lo has hecho, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Que ahí en las letricas rojas le puedes dar a suscribirse. Y ya listo. Queda listo. También podemos. También te invito para que compartas este video con demás colegas. Que aquí en YouTube también tenemos la opción de compartir en sus redes sociales. Y en tus contactos también. Amigasos, con mucho cariño. Me dios lo bendiga todo corazón. Nos veremos en otro próximo tutorial.